Nuevo día en Lituania, viajeros, y aquí les doy la bienvenida al siguiente destino, que es The Hill of Crosses, o la colina de las cruces, y allí está. Cualquier persona que quiera puede ir añadiendo nuevas cruces a la colina, y entonces obviamente van a seguir aumentando el número. Aquí junto a la oficina de información venden diferentes, desde un euro hasta 15 euros. Si quieren comprar una pueden hacerlo, ponerla, y no tienen que pagar nada más que el precio de la cruz. No se sabe con exactitud en qué fecha y por qué comenzaron a elegirse cruces en este lugar. Hay una teoría incluso que dice que es previo a la conversión de los lituanos al catolicismo. No solo se convirtió en un lugar de culto, sino también un lugar de patriotismo, sobre todo durante la época en que los lituanos se sentían o fueron reprimidos por el régimen soviético entre 1964 y 1990, y de hecho hubieron cuatro intentos por intentar destruir este lugar. Todos los intentos fueron fallidos. Aquí tenemos nuestra cruz que nos costó dos euros. Tiene nuestros nombres Daniel Aymirko, 24 de agosto del 2017. Y no se le podía dejar de poner viajando con Mirko. Vamos a buscarle un sitio donde colocarla y a ver si dentro de unos años sigue aquí. Soy el caballero de la orden de la colina de las cruces. Si ustedes son muy creyentes y quieren erigir en este mismo sitio una cruz de más de 3 metros de altura, entonces sí tienen que pedirle permiso al administrador para que les diga a dónde colocarla y les autorice a ponerla. Si es de menos de 3 metros, son libres de poner la cruz donde ustedes quieran. Hay dos dificultades. La primera es conseguirle sitio y la segunda es que si quieren venir a buscarla dentro de unos años, encontrarla porque es que hay sitios que simplemente las comienzan a amontonar unas encima de las otras. Miren aquí cómo están. O sea que si las de ustedes fue una de las primeras, deben estar enterradas por allá abajo. Miren aquí cómo están. Este sitio comenzó muy espontáneamente. Imagínense que un día alguien colocó una cruz, luego le siguió otra y otra y otra y así se convirtió en lo que pueden ver hoy en día. A la entrada hay una placa que dice que son unas 200.000 cruces, pero en internet pude leer que se calcula que son unas 400.000. No duro que lo sean y este número puede ir aumentando diariamente en 100 o más o cientos porque como la gente compra ahí en la tienda las cruces, pues se van agregando. La colina de las cruces es el lugar más visitado por peregrinos de toda Lituania. Aquí mismo el Papa Juan Pablo II ofreció una misa el 7 de septiembre de 1993 a la que asistieron alrededor de 100.000 personas. Luego se añadió un crucifijo que él bendijo que se colgó de una cruz y en el año 2006 se colocó otra cruz que fue bendecida por el Papa Benedicto XVI. Desde esta misma capilla que tengo aquí atrás, que estaba justo a un lado de la colina de las cruces, aquí celebró Juan Pablo II la misa en septiembre de 1993. En ese mismo sitio donde estaba Daniela por ahí, ahí estaba él parado dando la misa. Ya le conseguimos lugar a la cruz, la pusimos acá abajo y está justamente alineada con esta cruz que probablemente sea la más grande de toda la colina. Si vienen por Lituania, fíjense si sigue aquí y me lo dejan en los comentarios. La cantidad de cruces que han ido dejando aquí es muy impresionante. Las hay incluso así pequeñitas como de 2 centímetros que las clavan en la tierra. Hay bosarios, crucifijos. Muchas de ellas no tienen ni siquiera la fecha puesta, por lo cual es prácticamente imposible determinar de qué año son. La más vieja que vi me parece que es de 1989 o algo así. No es solamente una colina con un montón de cruces que se ven a lo lejos, sino que ustedes pueden pasearse e ir zigzagueando por la misma colina. De hecho está tan llena que miren acá afuera como se han ido poniendo, porque ya en la colina queda muy poco espacio. ¡Gracias! ¡Gracias!